Un verdadero robo contra nuestros jubilados, contra nuestros padres, contra nosotros mismos, no hace falta que utilicen la tarjeta, los policiales se encuentran liberados, adelante por aquí por el pasado, no hace falta que utilicen la tarjeta, por cualquiera de los policiales que se encuentran liberados por el pasado, adelante por aquí, los trabajadores del sur que estamos iniciando la jornada de protesta contra el intento de aprobar la reforma jubilatoria, una reforma que es un verdadero robo contra el pueblo trabajador, contra nuestros abuelos, contra nuestros padres, contra nosotros mismos, por cualquiera de los policiales que pueden pasar, no hace falta que utilicen la tarjeta, adelante por aquí, buen día, en esta jornada de protesta contra el intento de aprobar la reforma jubilatoria a los trabajadores del sur que estamos realizando esta medida, liberando a los policiales, e invitando a todos los trabajadores a marchar luego, a la mayoría, al Congreso, para expresar la fuerza de nuestra clase y evitar que se apruebe este verdadero robo contra nuestros abuelos, contra nuestros padres y contra nosotros mismos. Por eso, los policiales que se encuentran liberados, no hacen falta que utilicen la tarjeta, por cualquiera de ellos pueden pasar, adelante por un día, por cualquiera de los policiales sin utilizar la tarjeta. Estamos los trabajadores del sur que realizando esta medida, en el marco de una jornada de protesta en movilización, contra el intento de aprobar una reforma jubilatoria, que es un robo contra nuestros jubilados, contra nuestros padres, contra toda la clase obrera. Adelante por así, no hace falta que utilicen la tarjeta, por cualquiera de los policiales puede pasar. Adelante, buen día. Esta es una fiesta que estamos realizando los trabajadores, en un día, un marital para nuestra clase. Una reforma jubilatoria, que se intenta aprobar un verdadero robo contra la clase obrera. Los trabajadores que estamos aquí, realizando una liberación de los policiales, a su parte, a su parte, a su parte de la tarjeta.